Un fatal accidente ocurrido la madrugada de este martes dejó como saldo mortal a un hombre fallecido luego de haber sido atropellado por un vehículo pesado. El cadáver de este hombre quedó desmembrado sobre el kilómetro 37 de la carretera Santa Rosa-La Barca, a la altura de la población conocida como Atotonilquillo. De acuerdo a testigos, el causante de la muerte de este hombre fue el conductor de un tráiler, mismo que no pudo detener su marcha al momento que el hombre cruzó sin precaución la carretera. Fue al filo de la una de la madrugada cuando varios automovilistas que circulaban por la vía tuvieron que detener de inmediato su marcha al ver cómo el cuerpo de este hombre seguía siendo arrollado por más vehículos que sencillamente ya no pudieron detenerse tras encontrarse con el cuerpo. Hasta el lugar arribaron paramédicos quienes únicamente y por protocolo confirmaron su muerte, informando que debido a las condiciones en las que quedó el cadáver era imposible determinar su edad, únicamente se pudo confirmar que se trataba de un varón. Por cerca de una hora nadie identificó al hombre fallecido mientras que el conductor del vehículo pesado que lo atropelló, escapó del lugar. Sin embargo, conductores que pararon para resguardar el cadáver y que también atestiguaron los hechos, compartieron algunas características de la unidad, aunque pese a ello no fue posible su localización. Personal Forense acudió hasta este kilómetro 37 para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo en calidad de desconocido hasta sus instalaciones, en donde se espera que tras la autopsia que marca la ley pueda ser identificado por algún ser querido. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.